¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Como siempre aquí le habla, como siempre, Tecni Medranovaes. Estoy muy contento, muy entusiasmado, porque hoy vamos a empezar a escribir nuestro segundo libro sobre cómo ser, hacer o tener lo que queramos que sea parte de nuestra vida. Aquí tenemos ya los apuntes, o sea, los pasos que vamos a utilizar. Aquí podéis ver ya, para empezar con la escritura de este libro. Así que mi gente, hoy estamos ya a 24 de diciembre del año 2018, en tan solo 6, 7 días, entraremos al año 2019. Un año que vas a ser genial, un año que vas a ser excelente, un año como Dios manda. Estoy muy contento, muy entusiasmado, porque tengo planes muy, muy, muy interesantes y espero que tú también los tengas, campeón. Ya sabes, debes tener todo por escrito lo que vas a hacer este año. Lo que no está escrito, mi querido amigo o amiga, no hay una constancia de qué hay que hacer, de qué hay que trabajar en ello. Entonces ya sabes, todo por escrito, todo bien plasmado ahí, en el, en el, ahí mismo, frente a la cama tuya, ahí, en la pared. Pon tus metas por escrito, si es posible, entra a Google y descarga tu imagen gratuita. Del coche, de la casa, del terreno, de lo que quieres. O sea, busca una imagen para que la imprima, para que esa imagen te traiga pensamientos positivos, emociones positivas que te hagan pensar positivo y adquiera lo antes posible, lo que realmente quiera que sea parte de tu vida en este año. Para este año 2019 quiero que hagas lo imposible para alcanzar tus metas, porque como quiera, la vida pasa. Si realmente no estás enfocado en hacer algo que valga la pena, tu vida no va a marchar igual. Por eso debes enfocarte cuerpo y alma y con toda pasión a lo que realmente quieras que sea parte de tu vida, de tu existencia y no dar un paso atrás ni para tomar el impulso, tal y como dicen en México. Y ya sabes, todo por escrito campeón. Escrito, en imágenes, buscar de 10 a 15 alternativas para hacer exactamente lo mismo. O sea, tener siempre el plan C, el plan B. Es lo que hablo en mis libros que tengo en Amazon, en el punto rojo editorial también. Que hay que estar siempre buscando diferentes alternativas de cómo hacer lo mismo para así matar las excusas y enfocarnos en lo que realmente queremos, en lo que no queremos. Porque tenemos energía suficiente, energía suficiente, pero esa energía campeón, hay que saber sacar esa energía de nuestro interior, hay que saber utilizar esa energía, hay que saber cómo aprovechar cada granito de energía que tenemos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, para que la aprovechemos haciendo lo que verdaderamente vale la pena. Porque ahora ya, digamos, yo tengo la edad ya de, no te imaginas la edad que tengo, y si no aprovecho por lo menos 5 años de vida, o este mes, esta semana, este mes, este trimestre, 6 meses, un año, pues, si cojo ese hábito de estar desperdiciando el tiempo constantemente, pues, si desperdicio un día, voy a hacer, voy a desperdiciar una semana. Si desperdicio una semana, pues, voy a adquirir el hábito de desperdiciar un mes. Si desperdicio un mes, voy a adquirir el hábito de desperdiciar 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año. Y si me doy el lujo de estar cogiendo el mal hábito de desperdiciar mi vida, pues, voy a desperdiciar año tras año, si no voy a hacer absolutamente nada, para tener una vida mucho más efectiva. Una vida con mucho amor, tranquilidad, paz mental, con buen poder financiero, con diferentes fuentes de ingresos, etc. Si soy campeón, ya sabes, estoy por Amazon, Facebook, Google+, con otros canales sobre cómo, compartiendo conocimiento de psicología, de marketing, de publicidad, para que tú te beneficies. Un saludo y ya sabes, estamos por Amazon. Aquí estamos en otro lugar ahora, en este hotel, disfrutando de esta tarde tan bonita de este día. Gracias campeón, chao.